Este relato lo dedico con todo mi cariño a Nere y a todos los niños del mundo. El sueño de una niña. Esta historia que os voy a contar ocurrió hace muchos años, cuando las cosas eran muy diferentes a las de ahora. Lucy, así se llama nuestra protagonista, era una niña de nueve años alegre, imaginativa y muy aventurera. Desde hace años sueña con ver el mar. No tiene hermanos y este hecho le hace sentirse un poquito sola. Cada año les pide a sus padres que la lleven a verlo y ellos siempre le contestan que cuando puedan lo harán. Así va pasando un verano tras otro, pero nunca llega el ansiado día. Lucy sabe que tienen mucho trabajo. Para ellos todos los días son iguales. Se levantan muy temprano y no paran hasta que anochece. De sobra sabe que nunca la podrán llevar. Nuestra protagonista no se resigna y empieza a cavilar un plan. Por lo que ha ido yendo aquí y allá, su pueblo no está muy lejos del mar. Por eso piensa, como tengo nueve años, no soy tan pequeña, puedo hacer una escapada e ir sin que sospechen. Para ello, le dijo a su madre que iba a pasar el día con sus amigos Omar y Edi, que viven al otro extremo del pueblo. A la mañana siguiente, madrugó más de lo habitual y cogiendo la bolsita que su madre le había preparado, se despidió de ella con un beso. Salió de su casa en dirección a la de sus amigos. De sobra sabía que su madre la estaría mirando desde la puerta de la casa hasta perderla de vista. No tuvo más remedio que dar un gran rodeo para coger el camino que la llevaría a cumplir su sueño. Caminó un largo trecho hasta que llegó a la carretera. Una vez allí, con la alegría reflejada en su rostro y una gran ilusión que inundaba su corazón, continuó carretera adelante, llaneando primero y cuesta abajo después. Su pueblo se ubicaba en la montaña y de sobra sabía que el mar estaba mucho más bajo. Estaba dispuesta a disfrutar al máximo de todo lo que viera. No sabía cómo sería. De lo que estaba segura es de que sus ojos lo verían todo incomparable y maravilloso. Era el mes de agosto y aunque lucía un día espléndido, de vez en cuando se ocultaba el sol y quedaba todo más oscuro y triste. No sabía cuánto tiempo llevaría caminando, cuando a lo lejos divisó un viejo caserón. No se desvió de su camino. Lo miró al pasar. Era demasiado fúnebre. Pensó, tal vez fuese un convento. Cuando se encontraba lejos, oyó sonar una vieja campana. No se encuentra. Tornado. Gracias por ver el video.